Y que se pierda el pasado, este tormento, no me basta todo el tiempo, para amarte. ¡Vaya Couto y Tony! Opción 17. ¡Bravisi! ¡Bravisi! Henry no está en sentencia, que no hay que tener la acción. Mayra, gracias. Gracias a Onil. Mayra, por favor. Mayra. Mayra, Mayra. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Los nervios, los nervios, los nervios. ¡Oh, Dios mío! Ayúdame, por favor, Paco, pasándome. Sí, sí, Mayra, luego, luego. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No te olvidaste, Mayra. Se olvidó algunos pasos. Pero no te preocupes, Mayra. Salió el lindo. Ellos ya tienen su número. A la cuenta de tres. Ni se dieron cuenta, Mayra. Ella es la necesidad. Tres, dos, uno. ¡Paletazo, por favor! Siete, seis. Menos uno, pulso y voto secreto. ¿Y el público? ¿El público qué dijo? ¿Cómo votó? Veamos ahora mismo. ¡Nueve! ¡El público premia! ¡Vamos, vamos, vamos!